Chico, en el videazo de hoy les traigo magia, si, magia, los duelos que más amo, los PvP que más amo en Call of Duty Mobile, y si chicos, son esos duelos donde estás tú solo, solo contra 4 francotiradores, y tú dices, wow, como salgo de esta, si son tan buenos, pues si, chico, quédate hasta el final y comenta que te pareció el PvP que verás a continuación. Recuerden que todos los videos tienen un premio de más de 160 CP, dos premios de 80 CP para dos comentarios de los que dejen en la casilla de comentarios de cada video, así que chicos, los amo, recuerden, ¡vamos! Chico, un minuto, un minuto, recuerden, si es CSP, barato, seguro y rápido, Ingroshop, no se lo pierda, eh, link en la descripción, ¡no te lo pierdas, wey! Así vas a ganar una cantidad de puntos mucho, muy rápido. ¿Por qué no digas, cogerle? Esto se va. Tiene que parar por la mejora, ¿no? Ya la cogió, no le importa, ya la cogió, no le importa. No, una mirada rápida, así. Vamos a estar en el lado ya. Diablo. Hacer trackeo, hacer trackeo está... Está complicado, ¿sabes? Pero... No lo veo, eh. Era mucho, eh. No sé, ¿para dónde viene el otro? Viene por la izquierda. Pues yo tengo uno aquí. ¡Qué difícil me la pusiste, bolsirri! ¡Qué difícil! Sí. Los boos, como me cuesta matar a los boos, wey. Loco, ni se siente, loco. Es decir, la moto no se siente, wey. Vamos a hacer la policieta. pero tiene que estar por acá atrás escondido por aquí por aquí taco se llama no te me trabe no te me trabe no le di pero como no le di huevo no le voy a bajar no entre no entre a las casas no entre a las casas ahora si entra está sin vida ya sin desespero de la brisa solo que hay cansancio de la brisa solo que hay cansancio es como una tendedera ver si animal como puede haber dos faros apuntando dos faros dos faros que quieren hacer tras tras por detrás pero al atrás no me dice otra gente aquí no veo a nadie ahora si ahora si ya de nuevo ay ya de nuevo verga porque hay tanto faro wey qué es no 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 ni bestia animal verga esta gente si fue un 4 francos tiradores no le di wey si solo se le ve la cabeza wey si solo se le ve la cabeza dios solo se le ve la cabeza como no le voy a matar wey solo esta la cabeza le he dado dos tiros no mames que descaro chat no mames no tengo placa wey luego que clase de suciedad mas descarada wey me parece me parece un poco voy a rotar la posicion wey porque luego me parece el surdo wey sabes me parece el surdo loco como le doy dos tiros a la cabeza también el árbol estaba con ok el que esta arriba espero que sea el cuerpo de muerto no oh si 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 eso soy yo me dicen asi mira loco la cabeza de nuevo wey ya viejo ya viejo de verdad cuantos tiros tengo que hacer en el cráneo el cráneo es el cráneo de la suerte wey el super cráneo cráneo man wey es decir el hombre y el cráneo wey como te voy a poner wey cuantas cosas mas quieres que te diga wey el hombre y el cráneo wey dios mio cuantos tiros loco tremenda pelea de sniper que tu ves ahora donde esta el men no tengo ni fucking idea de donde esta el men ahora ahora si estoy jodido mueno diablo diablazo chat hola saludo chat bienvenido como estan gracias a todos me la puedo ver como se siente una sb de guacala yo no tengo sb de mami hay un men ahi que me castigo son las armas que menos veo ahora actualmente el men esta el men esta el men esta la he metido el pulgón todavía queda uno chat tranquilo la zona de seguridad está colapsando venga por la izquierda ¿estara detrás de esto? vamos a empezar por aqui maria te quiero comer hacerte un poco la que yo y despues que yo te cuja te voy a hacerte la que yo maria te quiero comer y luego hacerte la que yo DJ un minuto un minuto chicos no te me vayas aun todavía si viste la partida anterior una maldita locura como me encanta esos enfrentamientos cuando te enfrentas a esos 4 snipers y tiene que uff te da mucha emoción y te da una satisfacción cuando quedas vivo que es increíble pues nada chicos la parte superior la parte inferior por ahí encontrame con Antonio Galia si se lo desea los quiero mucho vamos a empezar por así chao chao